El casino cerrado, ya tiene dos semanas cerrado, el casino. Mira, Brito, mira, a Lebrito con el recesionista le dijo que el chamo fue a llevar un agua a un autorista y no va a ser el segundo hoy. Yo leí la Jarrito de cuando que se la dije. ¿Vienes mañana? Este es el teledictor, ¿verdad? Vale, mi pana. Vemos hasta mañana, ahorita, que alcance. Bueno, amigos, buenas noches. Ya faltan 30 minutos para que llegue el mes de agosto. El casino, lamentándonos mucho, cerrado. Tiene ya... Vamos a 14 días cerrados. Parece que el martes nos liquidan. Ojalá que nos liquiden bien. Ahora hay que esperar hasta el martes 2. Martes 2. Justamente es martes 2 de agosto. Aquí, desde Delta 11, me despido de ustedes. Le hablo para ustedes a Beto, donde hay seguridad del Casino del Sol. En Delta 1 está Brito y un compañero de él, de algún vecino de la casa. Aponte está libre hoy. Esperemos que el martes nos liquiden bien. Para aguantar, supuestamente, uno a dos meses. Para que pueda volver a funcionar el Casino del Sol, aquí en Costa Azul. En Margarita. El Casino del Benetur también sigue cerrado. El Gran Casino de Margarita sigue cerrado, pero desde hace 5 días, 6 días. Falta menos de media hora para que llegue agosto de 2012. Buenas noches. Ojalá que este panorama y esta vista cambien pronto. Ojalá.